hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo colocar un hashtag en tu biografía de instagram de una manera muy pero muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno vamos a la aplicación de instagram dentro de ella nos vamos a dirigir a la parte inferior derecha donde vemos nuestro perfil de allí nos van a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice editar perfil luego nos va a aparecer el nombre de luz cernet el website y bio donde dice bio vamos a seleccionar allí y vamos a colocar el hashtag que queremos colocar en la biografía y luego le vamos a presionar el símbolo azul que estamos viendo o la palomita como ustedes quieran decirle que se encuentra la parte superior derecha entonces luego vuelven a presionar esa palomita azul en la parte derecha y cuando estemos acá en nuestro perfil de instagram hemos observado que se encuentra el hashtag de una manera muy pero muy rápida y sencilla